Hola a todos, bienvenidos. ¿Sabías que con la aplicación de ventas puedes agregar variantes a tus productos? Veamos cómo. Vamos a seleccionar la aplicación de ventas y después nos vamos a ir a la parte de arriba y vamos a seleccionar productos. Aquí vamos a seleccionar qué productos le vamos a agregar las variantes que yo lo voy a hacer para mis plumones de pizarrón. Aquí quiero que visualices el precio de venta que son de 50 pesos. Listo, ahora vámonos a la parte de variantes y vamos a darle clic en editar, porque aquí vamos a agregar un nuevo atributo que por ejemplo el mío va a ser de color, ya que yo voy a vender una caja de plumones que sean completamente negros y otra que sea completamente rojos. Listo, ya hemos agregado nuestras variantes y ahora vamos a configurarlo. Simplemente hay que darle clic en configurar variables y por ejemplo yo voy a querer que mi caja de plumones negros cueste 10 pesos más. Así que lo voy a seleccionar, le voy a dar editar y le voy a poner 10 pesos. Listo, lo voy a dar en guardar y ya he agregado las variantes y las he configurado. Ya estamos listos para agregarlas a nuestros presupuestos y para eso vámonos a la parte de arriba, vamos a seleccionar presupuestos y vamos a crear uno nuevo simplemente dándole clic en la casilla que dice crear. Aquí vamos a seleccionar a nuestro cliente que se lo vamos a enviar y abajo vamos a agregar los productos que él nos pide, que por ejemplo nos va a pedir los plumones negros y nos va a pedir un segundo producto que va a ser los plumones pero rojos. Y listo, aquí como Odo automáticamente me envía todos los datos podrás visualizar que los plumones negros cuestan 10 pesos más como ya lo hemos configurado. Aquí está el total y lo único que hay que darle clic es en guardar y después se lo vamos a enviar a nuestro cliente. Así de fácil es agregar las variantes a nuestros productos en Odo. Espero que esta información te haya servido y que tengas un excelente día. Gracias. 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 Gracias.